A través de la multiplataforma Tacuarí, aquí en la capital de la provincia de Misiones, con una temperatura, aquí tu creación de 24 grados, está re que te lindo, che, para el mate, para el tere, para el feca, para el mate cocido, para la gaseosa, y algunos me dicen, y para el vinito, claro que sí, para lo que tú quieras beber, caro de pinche carnal. A ver, ¿cómo estará el clima en la provincia de Misiones? A ver, voy a activar mi GPS, mi Google Maps, y me voy para la ciudad de San Vicente, porque acá tengo a un posadeño que podríamos decir es más sanvicentino que posadeño a esta altura del partido, ya debe estar jugando todavía al primer tiempo, tiene un partido larguísimo por jugar, campeonato del mundo, este pibe juega en primera, gran productor, DJ, docente, el tipo tiene más títulos que River, que ganó ayer más o menos, está lleno de títulos, hombre, manager, con DJ, hace mucho tiempo, con siempre creatividad, manejando todo lo que es la zona centro, la zona de San Vicente, mi querido amigo Sergio Barreto, una leyenda de la ciudad de San Vicentina, ¿cómo estás? Hombre oriundo de la ciudad de posada del barrio Yashire, ¿te acaso es Sergio? ¿Cómo estás? Quiero tanto tiempo, estuve por acá, también por acá, en San Vicente, bueno, estoy hace casi 20 años aquí, en San Vicente, Viene, también, me invitaron, como viste, de una FM conocida acá de Zambi, bueno, ya me quedé por acá y bueno... Te fuiste, te enamoraste de San Vicente, ese olor a maderita hermosa de la capital de la madera y ya te quedaste allá. Realmente excelente, la ciudad de la obra está creciendo, pero a pasos agiantados, pero ya es una ciudad gigantesca. Hermosa, hermosa ciudad de San Vicente. Voy a volver, vamos a ir con el nene, con Guido, vamos a ir un día de estos por allá. Le mando un saludo grande a toda la gente de San Vicente que nos escuchan a través de 945, a través de la multiplataforma Tacuarí, a los colegas, a la gente de Radio Oca, le mandamos un saludo a la gente del Boliche, bueno, vos te estás metido con la radio, dentro de un rato vamos a hablar de eso, al Negrito Balmori, a José Luis, al Puma, a los amigos de Cadena Master, a toda la gente de Calucha, a todos los chicos del Canal 7, allá, grandes personas, a la gente de Radio 10, a los hermanos Arce, que son divinos, a los hermanos Arce, a todos iguales. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo está todo? ¿Cómo fue? Te hago una pregunta. ¿Cómo fue esta pandemia para ustedes, vos como DJ? Porque vos tenés tu trabajo, a ver, que la gente sepa que vos sos docente, sos profesor, trabajás en la escuela industrial. Ahora estoy afectado a un sindicato, soy secretario de empresa, un sindicato muy conocido. ¡Ya te me volviste sindiquetadista, nene! ¡Oligarca! Bueno. Sí. Bien. Genial, pero ya, ya son las 3 y 2 de la tarde, 10 de la viernes, nos vamos a hablar de la escuela, ¿sabes? Porque tenemos que hablar de la música, ¿viste? Ya, vos te encanta la pachanga también, más que Vilma Palma. Bueno, vos sos peor que Vilma Palma, que Vilma Palma, pachanga, pachanga, pachanga. Sí, Sergio, a ver, ¿cómo fue atravesar? Te pregunto a vos, porque nosotros estuvimos muy metidos acá en Posadas, estábamos muy acá colgados también con lo que fue la pandemia, pandemia. ¿Cómo fue esa etapa de luchar y de manejarte en San Vicente y reinventarte como DJ en los días más difíciles de la pandemia, en donde no se podía encontrarse? ¿Trabajaste mucho con las redes sociales? ¿Trabajaste mucho a través del Instagram? ¿Cómo trabajaron ustedes? Básicamente, yo abrí una productora que se llama a la embajada de producciones y empecé a trabajar en todo lo que sea redes sociales, o sea, todo lo que sea fly, el video publicitario para empresas grandes, para empresas pequeñas, pero me reinventé, bueno, ya, más allá de que yo tengo un suelo como productora... Sí, 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 sacando eso. Sacando eso, digamos, me reinventé porque, o sea, dejaba de repente de pasar música nueve días en el sábado de una planta bastante importante, dentro de aquí ya que voy a conectarlo. Entonces, traté de buscar otra opción como para ganar plantas y la agarré, había una productora audiovisual que se encarga de publicitar empresas importantes de aquí en San Vicente. Y de toda la Ruta 14 prácticamente porque también trabajamos con la fábrica, trabajamos con gente de Puerto Libertad, gente de banda, gente de San Ignacio, por decir, algunas localidades que la embajada de producciones trabaja, digamos. Bien, bien, perfecto. Y bueno, ahora vos estás, bueno, como hace mucho tiempo, acá estamos filmando, te mandamos un saludo, estamos en vivo hablando con Sergio Barrete, el video que te vamos a mandar, Sergito, para que vos también lo subas a tus redes sociales y todo el mundo pueda escuchar la entrevista y ver. Igual te vamos a mandar el audio, porque te vamos a mandar la nota completa para que vos la tengas a disposición. Guido, gracias. Sí, la tenés que llevar, lo tenés que tener, era uno de los mejores. Tenemos los misiles apuntados para allá, no lo contrata y lo largamos. Saludamos con Marcela. Sí, sí. Estamos con el DJ del momento, acá en la ciudad de Posada, que está en uno de los lugares más importantes, en Costanera, pasando música, y que seguramente va a ir para allá. Sergio, ¿cómo está el tema de Boliche? Modificaste mucho, se cambió bastante.